Bueno, volvimos y bueno, es el deporte que nos va a llevar seguramente un buen rato y con el especialista, Juan Manuel Gorno. Bienvenido, Juan. Héctor, buenas noches, saludo para todos. Bueno, cuando empiezan a jugar los que tienen traje y corbata en el fútbol, es porque algo mal está pasando. Me voy a sacar la corbata porque ya me siento bien. No, pero en realidad tiene que ser protagonista los que llevan los cortos, los que realmente le dan alegría a este espectáculo. La realidad marca que la página que escribieron, River y Boca, este fin de semana, fue una página lamentable, en este caso en concordancia con quienes deben ser responsables de la seguridad de un espectáculo deportivo. Y más un espectáculo de esta magnitud, donde todos los ojos del mundo, sobre todo los futboleros, estaban depositados. En el Monumental, donde se escribieron algunas páginas también históricas dentro de lo que es el mundo del fútbol argentino, hablamos ya del Mundial 78, en aquella vuelta olímpica, River tuvo el descenso ahí, sus propios hinchas le prendieron fuego al estadio. Bueno, hubo algunas páginas positivas y negativas dentro del Monumental y esta es prácticamente otra que queda en la historia, más allá que la violencia no se dio dentro del estadio. En vez de venir a mostrarnos los goles, venís a mostrar lo que estamos viendo detrás nuestro, vamos a ver con pantalla completa. Exactamente, ahí está. Esto es lo que pasó con algunas cuestiones extrañas. Hoy renunció, en este caso, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, quien es el encargado de la seguridad del traslado, en este caso, del plantel de Boca al estadio Monumental. Pasó por esa esquina, donde la policía acompañaba, en este caso la policía porteña, acompañaba a la delegación de Boca. O sea, cuando llegan a esa esquina hay infantería que responde a la Nación. Una interna, se habla de esta, una interna entre la Nación y la provincia, genera también que no haya actuado como correspondía. En este caso, quienes debían hacer el vallado. Yo lo escuchaba hoy, digo, porque es bueno escuchar a aquellos que están en la diaria y que no tienen un compromiso directo con nadie. Y, Juan, yo lo escuchaba hoy hablar al propio colectivero, el hombre, el chofer del colectivo de Boca, dice, no sé, hace nueve años que estoy trabajando. Dice, ya tuve diez superclásicos. En diez veces que fui a la cancha de River es la primera vez donde no ponen el vallado correspondiente. Lo dice el chofer del colectivo de Boca. Es la primera vez que no está el vallado correspondiente. Hasta un recital de Ricky Martin te ponen el vallado. Y ahora no lo pusieron. Exacto. Hace falta una investigación acá, ¿no? Hace falta un repaso de muchas cosas del fútbol argentino. Porque esto que pasó a nivel mundial es lo que acontece, te diría, una vez por fin de semana en todo el territorio argentino. Lo ha sufrido hasta Lumni, un partido que jugó en Villa Obrera, en San Juan. Cuando llegaron le rompieron todos los vidrios, los hinchas. Esto de que te espera la hinchada pasa en los torneos más amateur. No en este nivel. Por eso digo, aquí hay algo que falló, falló en este caso la seguridad. Y hay cuestiones raras, extrañas, que hasta los propios hinchas de River vieron en la previa del encuentro. Precisamente hablamos con dos hinchas de River, dos villamarienses que viajaron. Está bueno. Bueno, en carne propia, hemos tenido la oportunidad de charlar con dos pibes. Yo no me imagino la familia, porque me mentira. Miraba las imágenes, pensaba en los padres de la cantidad, porque había mucha juventud, había chicos chiquititos en la cancha y demás. Bueno, el propio Gallardo salía a ver si su hijo estaba bien. Los jugadores mirando la platea para buscar su familia. Digo, ha sido un momento que debía ser una fiesta y es desesperante. La persona que estaba en Villamaría, pensando que su hijo estaba allá, mirando lo que estaba pasando. Yo me imagino, le arruinaron el fin de semana como a tantos argentinos. Así que tuvimos la oportunidad de charlar con dos chicos villamarienses que lo vivieron ahí en carne propia. Exactamente. Ellos cuentan lo que han visto en la previa y durante este bochorno del fin de semana. Hace años que vamos justamente a esa tribuna donde entra el colectivo de Boca, lo vivimos de cerca. No estábamos justamente en esa esquina, pero estábamos a dos cuadras ingresando. O sea que cuando ya entramos al estadio éramos conscientes de lo que había pasado. Bueno, la verdad que muy feo el ambiente, muy tenso. Desde antes de que pase el colectivo de Boca se veía una predisposición por parte de la policía a generar tensión. Ha demorado mucho, mucho tiempo el ingreso de los hinchas de River en un lugar que habitualmente no se concentra gente. Porque el primer control está recién a 100 metros de la esquina donde pasan los incidentes. Bueno, nosotros llegamos una y media a ese lugar y tuvimos más o menos más de una hora para avanzar 10 metros. Así que bueno, cuando recién estábamos, cuando estábamos ya casi entrando al estadio, a las dos cuadras vimos que pasaba el colectivo roto. Bueno, después la policía se volvió, hubo gas lacrimógeno, corrida, gente que se desvaneció. Pero bueno, lo que se vio es lo que pasó. Y nosotros ya estando adentro, la verdad que estábamos enfrabados por lo que es la voz del estadio que nunca nos avisó si se suspendía el partido o no. Cuando eran las 5 de la tarde, era todo por celular que ahí casi nunca hay señal. Uno decía una cosa, otra cosa de Pablo Pérez que lo habían llevado, que no, que no se jugaba, que sí. Así que la voz del estadio anunció que a las 19 horas se jugaba. Y después cuando llegan a 18.45 sale el utilero de Boca a poner los conos y las pelotas, que ahí dijimos, tenemos una chance de esperanza de que se juegue. 19 horas vimos que no salieron los arqueros a hacer la entrada en calor, que siempre salen. Ahí dijimos ya casi que estaba terminado y nunca la voz del estadio nos avisó si se suspendía o no. La gente se empezó a levantar, se iba. Así que todo bastante, digamos, defraudó eso con el club, con la voz del estadio, esperando que nos avise si se suspendía. No, una vez que la gente empieza a salir, ya estaba la policía esperando a los hinchas de River para, digamos, para pegarle unos palazos. Así que la gente empezó a volver de nuevo al estadio corriendo y se vivió un momento feo, sí. Los colectivos siempre pasan por esa calle de Quintero, siempre entra Boca. Hace tres semanas entró la gente de Gremio con 10 colectivos y jamás voló una piedra. Pero bueno, en este momento no nos dejaban pasar, no nos dejaban pasar, estaban aguantando y cuando cayó el colectivo Boca, lamentablemente sí. ¿Dónde queda lo futbolístico en medio de este contexto? Porque por ahí uno escucha hincha que dice, bueno, ya ni me importa ver el partido, ir de Boca, de River. ¿A ustedes particularmente dónde queda o qué lugar ocupa la parte futbolística? Porque hay una copa por definir. Sí, ya ahora ya como que se baja un poco la adrenalina que tenemos de vivir una final. Ya estamos esperando qué pasa. Recién mañana se va a juntar allá la gente para decidir fecha, horario. Muchos dicen que no se juega, otros dicen que sí. Sí, pero bueno, ya es como que se bajaron todos los ánimos que tenemos de ver la gran final, que era la final del año y terminó siendo una vergüenza para todo el mundo. Sí, salió en todo el mundo que es un papelón lo que pasa. No literalmente, pero nos trajiste virtualmente el escritorio para mostrarnos si se define el escritorio lo que puede pasar. Exactamente, sí. Antes que nada, recién decía que renunció el ministro de gobierno de seguridad, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quién se hace cargo de la seguridad ahora? ¿Quién? Se llama Diego Santilli, es el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue candidato a presidente de River, opositor a Rodolfo D'Onofio, el actual... Él se va a hacer cargo de la seguridad, en realidad en lo inmediato, hasta que nombren a alguien, entiendo. Sí, 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 pero bueno, por ahí se mezclan algunas cuestiones. Lo increíble es que yo vi la conferencia de prensa por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y vi la conferencia de prensa del presidente, en ningún momento la gente de seguridad le cargó responsabilidades al jefe del operativo, se fue por otro lado, sin embargo terminó renunciando. Y lo que llama poderosamente la atención es que es la misma policía que en otros casos reprime, y reprime a gente mucho menos violenta que está protestando y en este caso no lo hizo. Eso es lo que me llamó poderosamente la atención. Pero vamos a lo que es el partido en el escritorio. Mañana en Paraguay y en Luque van a definir los dos presidentes de los clubes con el titular de la Conmebol, esto que vamos a mostrar ahora, es en lo que se basa el club Boca Juniors para pedir los puntos. Se basa en dos artículos. Uno es el artículo 8, que da cuenta, por ejemplo, de que las asociaciones y los clubes son responsables de comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, públicos, aficionados, así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función con ocasión de los preparativos, su organización o de la celebración de un partido de fútbol. Este es el preámbulo porque en el punto 2 del artículo que ahora vamos a mostrar, de este artículo 8, viene lo más importante entre las cuestiones que se basa Boca Juniors para protestar los puntos. Vamos a mostrar en el punto 2, seguimos en esta placa, dice, las asociaciones y clubes son responsables de la seguridad del orden, tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido del cual sean anfitriones u organizadores. Bueno, después sigue un poco lo que es la responsabilidad de cada uno. Ahí va la otra placa, ahí inmediatamente ponemos otra. La responsabilidad realmente entender de que River es el responsable de lo que pasó alrededor del estadio. Sanciones del artículo 18, es el otro artículo en el que se basa Boca. Ahí están las sanciones que le puede caber a River en caso que se guían sobre ese artículo anterior. La advertencia, la multa, la anulación del resultado de un partido, la repetición de un partido, la reprensión. Bueno, son distintos puntos, hay otros. Si la gente va leyendo la determinación del resultado, se le puede pasar cualquier cosa. En este caso, Boca seguía mucho por el artículo anterior. Dice cierre total o parcial del estadio, prohibición de jugar un partido en un estadio determinado, obligación de jugar un partido en un tercer país. Eso se está barajando. Eso se está barajando. El club Genoa de Italia ya invitó a los dos clubes a localizarse ahí en una hipotética final fuera de Argentina. Bueno, la retirada de un título premio, la retirada de licencia. Estos son los puntos que tienen que ver con las sanciones. El anterior muestra un poco en lo que se basa Boca, ¿no? Vos sabés que yo recién charlando con César, él de Boca, nuestro sonidista, yo de River, ¿no había que decirle que era de Boca? Él de Boca, yo de River. Y los dos coincidíamos en algo. Ya nos pasa a la gran mayoría de que ha pasado un segundo plano el partido. Ya la verdad te digo de que nos han quitado hasta la ilusión de ver el partido. Me parece de todas maneras que si se llega a jugar, como hincha de River quiero que se juegue, obviamente después estará el de Boca parado en otro lugar. Pero si se llega a jugar, me parece que no está mal que se juegue en otro país. La verdad, como están dadas las condiciones, solo se dice que se puede jugar acá. Sí, sí. El tema es que por lo general, fuera del país, los que viajan, la mayoría de los que viajan, son los Barra Brava. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Cuando Boca juega una final por el Mundial, los jugadores terminan festejando con la 12. Y los borrachos del tablón con River... Bueno, que se cheque bien, que juguemos en Rusia, que organizó bien el Mundial y no hubo problemas con Barra Brava. Es así, es así. Es eso, digo, por decir.